Esto lo compramos para nuestra sobrina. Gracias, tío. Sí, esa pobre niña necesita más regalos que nunca para olvidar la tragedia que está viviendo. Sí, necesita mucho engreimiento. Total, el engreimiento en exceso no hace daño. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, mucho engreimiento también... ¿Y tú? ¿Te atreves a venir después de todo el daño que has hecho? Chicos, por favor, no hagan nada. ¿Cómo que no? ¿Le saca la vuelta a mi sobrina y nos quedamos tan tranquilos? Mejor me voy, permiso. Un ratito, un ratito, solo una pregunta. Ya dejaste a Rubí, ¿no? Permiso. No, no, ¿no lo ha dejado? Ya le está pensando. ¿Qué? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento he dicho que...? ¡Hace un rato! Yo te estaba haciendo entrar en razón. Ya, déjalo, tía. Esto no tiene remedio. Permiso, ¿sí? Perfectito. Déjenlo que se vaya. Lo siento, Charito, pero yo no puedo ser tan racional. Así es. Abajo con el adulto. Suélteme, por favor, muchachos. ¡Suélteme, mamá! Es que escúchame la siguiente, pero... ¡Tú te vas a acabar! ¡Tú te vas a acabar! ¡Suéltame! Se lo merece. Pero ya lo estaba pensando. Reina sigue en el baño, ¿no? Reina Pachas. ¿Qué quieres, mi hija? No voy a permitir que te metas con mi papá, ¿entendiste? ¡Me voy a dejar bien, claro, claro! Suélteme. Ya, 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 ya entendí que nadie en esta casa me va a entender. ¡Claro que te entendimos! Y ya vimos a Rubí, ¿ya? ¿Qué? Sí. ¿Qué tan mejor que ladréis? Mucho mejor. Así que entendemos al hombre. Sí, lo entendemos, pero... Pero, claro, siempre hay un pero, ¿no? El dolor por el que está pasando mi sobrina, eso sí, no lo comprendemos. Claro. Y si la Grey se siente mal, Charo se siente mal. Y la Charo es el motor de la Jato, ¿pesa? Y nos ha dejado sin almuerzo y eso es algo que nunca había pasado. Ni siquiera con amenazó dejarnos sin almuerzo. Pero se entiende porque está sufriendo por su hija, ¿no? Claro, y en toda esta separación es como una reacción en cadena, ¿no? Exacto, con daños colaterales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, a ver si los entiendo. Ustedes dos quieren que yo termine con Rubí, regrese con Grace, para que la señora Charo les dé su almuerzo. Exactamente. Eres bien inteligente, ¿ah? A buen entendedor, pocas palabras. Claro. Muchachos, les voy a decirles con todo cariño que me importan tres pepinos su almuerzo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué querés, qué querés, ah? Nosotros no te conocíamos en esa faceta, regolazo. No me importa, Tito, me tengo que ir a... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te vas a ir así? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 por favor, muchachos, me puedes dejarlo! ¡No, no, otra vez, no! ¡Bájame, Pepe, por favor! ¡Mutito, suéltame! ¡Muénteme, por favor! ¡Suélteme, suélteme! ¡No, dos, tres! ¡Suélteme! La próxima vez que vaya a ver a los González, mejor vaya con el Gil. ¡No necesito que nadie me defienda, Félix! Ah, bueno, yo le digo nomás, porque ahí en la bodega está don Alejo, don Gilberto y el Luchito. Y los tres le tienen un hambre, joven Nicolás. Y acá nomás está el juez con la señorita Gordanda. ¡Ah, Ricolás! Con el rabo entre las patas de Viraz. Déjame en paz, ¿quieres? ¡Ah, ahora te haces el ofendido! ¿Está bien? De uno en uno es más... ¡No, no, no, no! ¡Má, justo, ven, ven! Por favor, déjalo. Y tú, Nicolás, anda y métete debajo de la cama, ¿ya? Sí, 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 anda, corre. Haz un hueco y entiérrate. Y para nosotros ya estás muerto. Idiota. Monserrat, sírvele el almuerzo a mi nieto. No, 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 no tengo hambre, gracias. ¿Por qué me invitas a tu amiga a la casa? ¿Ah? ¿Para qué venga a tomar el té? No, no creo que sea una buena idea, mamá. Invítala. Me gustaría conocerla un poco más. Está bien, le voy a decir. Lo voy a llamar. Aló, Rubí. Sí, sí, escúchame, ya hablé con Grace y le quedó clarísimo, no, se va a volver a meter contigo, ¿sí? No tienes que preocuparte más por eso. Sí, otra cosa, mi mamá y mi nona quieren invitarte a tomar el té. ¿Te provoca? Claro que sí. ¿Cómo podrían negarme una invitación así? ¿Pasas por mí? Ok. A las cuatro, entonces. Un beso. Giro. Adelante, por favor. Buenas. Nonita, ¿qué tal? Te quiero presentar nuevamente a Rubí, Rubí, Francesca Maldini. Bienvenida. Buenas tardes, señora. La última vez que nos vimos no fue la mejor presentación. Mmm, de aquí nadie me mueve. Olvídate de esa primera vez. Ahora sí podremos conversar. Me encantaría. No, nada, supongo que los demás no van a tardar en venir. ¿Mis pavos están? Tu padre está en la constructora y tu mamá está en la terraza tomando aire puro y relajándose. Pasa, siéntate. Tu mamá debe ser la persona más sena y relajada del mundo. Me muero de ganas de conocerla. No, 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 no. ¿Qué te pasa, Isabela? ¡Después! Mamá, te quiero presentar a Rubí. ¡Después que tengo algo urgente que resolver! A veces tiene sus días no tan senos. Debe de haber sido una caída de como 10 metros y el niño estaba ahí llorando. Y yo le decía, salta, salta, porque el edificio se estaba quemando. Y no hice más que hacer así. Y el niño saltó y cayó en mis brazos. ¡Y lo salvé! ¡Simpática! Anaconda fea, me las vas a pagar. ¡Vas a ver! Isabela. ¡Nicolás! ¿Qué? ¿No me vas a presentar a tu amiga? ¡Qué mal! ¡Qué vergüenza con esta chica! Eso es lo que traté de hacer hace un rato, pero saliste toda apurada. Ay, que quieres que haya una emergencia. Me culpas encima. No, 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 no te estoy culpando. Mamá, quiero presentarte a Rubí. Rubí, ella es mi mamá, Isabela Malini. ¡Rubí! ¡Mírate qué linda! ¡Me encanta! ¡Mua! ¿Cómo te apellidas? A ver, dime. San Román. ¿San Román? ¿Tenemos algún conocido San Román, Mother? Sí, pero no pasamos de saludos cordiales. Bienvenida, Rubí, a nuestro exclusivo círculo de amistades. ¡Qué suerte, ¿no? Así que ella es la famosa quita, maridos destruye hogares. Eso es algo que yo jamás haría en mi vida. No siendo mujer honorable. ¡Qué figurita! ¿Se lo está diciendo a ella, Juan? ¡Suscríbete al canal!